El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que Andalucía alcanzó en los siete primeros meses de 2019 un superávit comercial con el exterior de 1.759 millones de euros, casi el doble que en el mismo periodo del año anterior con 804 millones más, con una tasa de cobertura que se ha situado en el 109%, hasta 19 puntos por encima de la registrada por España en su conjunto que se situó en el 90%. Así lo ha puesto de relieve el presidente durante la intervención con la que ha clausurado la gala de entrega de los decimocuartos premios ALAS a la internacionalización de la empresa andaluza organizados por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior a través de Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior. Andalucía es la segunda en el ranking de las comunidades más exportadoras con unas ventas internacionales de 19.475 millones entre enero y julio, el 11,3% del total nacional y sólo por detrás de Cataluña.